Ya llegó mi chamaco Lingueto Vázquez Ya llegó Juanito Live Toñitos Zampagarrero Don Abaza Ok, 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 ok Ya llegó mi carnal por supuesto Dice para producción de la gente de San Miguel Vázquez Por supuesto Y bueno Vamos a empezar con la música sabrosa Vamos a empezar con la primera melodía que tenemos preparada Para toda la banda que nos acompañe en esta fiesta Dames y señores, un gusto, un placer Pues hoy una vez más Trabajar con nuestro equipo de sonido Claro que sí, ya se estaba empolvando Verdad de Dios Y como se encuentra la banda, a ver que se escucha ese grito Los dos, tres Hoy la banda, compañeros, hizo presente Y por eso se saben Les vengan las frases locas Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Venga Vámonos Pero quiero ver toda la banda encendida Esta noche Venga la música Aquí iniciamos Venga las frases locas Esa noche Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Y ahora Ya llegó Sonidiano En todo Nueva York Ya llegó El lente más cachondo Juanito en live Sabe, 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 sabe Vámona Mi carnal Marcos en vivo Firmando esta fiesta Papacito Sí Sobadera Ya llegó mi carnal Él es mi niaga Ah cabrón I love you baby Sí Sobadera Dice Dice Venga para telesprederción Mi carnal Hoy, mañana Siempre Sí Dice Pensaron Que ya me sé venir Y estamos aquí Poncho Pérez Hice Morangi Feliz cumpleaños Mario Ortiz Hice Morlobo La Nathalie Es espiniaca Ah cabrón So Dice Digan lo que digan Hablan lo que hablen Esta noche Llegó la mera mera Noche De Nueva York Por inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Venga Juan Prieta Ahí está Bueno Gio Spocky Silva Nando Valencia Chespirito Venga 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 Estero Estero Areras Mi chamaco El Spine Micky Guasos Michael Janker Wither Puro pinche Combanero Hoy Mañana Siempre Mi chamaco El Spine Subadera Algún día moriremos, mientras que eso pase, siempre seré Mr. Travieso, de puro, puro, puro corazón La famosa chicana de Maruguito Junior, trino cazador, latino, seno llamador Esteban, Beatriz, variante Cusodi, el oso de Cuis de Bayor Venga por acá, pirmosas, Abraham Zaragoza, Brian Dema, Romero y Melisa Y Saura Campis, Luis Lerón, con palazo Queremos escuchar, un saludo chingón, con sonido que un mal de gracias Los Tremendos de la Rumba, el noche para Huesos, Cumbia, Yogi y Chambor, Vivi José Lido, sonido de Blue Demon, Choco, Gaspers, Dieguino, para Pander, Lecino, Chique Tremendos de la Rumba, la que representa, el diñense, Mario Ortiz, y Somor Novo Amor, 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 amor La sangre son y nena, todos mis chamacos hoy Entre cables y bocinas, compadre la vino Con su cabida Ya llegó la chiquis La plaquita Puro guerrero Echela el sabor Para el más victorioso sonido Gigante Hasta la victoria De Chango Tango Yorgo Chilón Melón Pelusa Ese Marrus Compadazo Inquieto Vázquez, mi carnal Puro Magnífico de la Cumbia Son Puros inalcanzables Del sabor Baile todo Soba En la capital del mundo Dice One to life La chamba manía Dice un gusto Un placer Estrechar tu mano Por primera vez Hoy, mañana, siempre De espectáculo, Alejandro Vílez Vamos a reconocer Tus humildes seguidores Toñitos San Antonio de G Toma Guerrero Comalazo, Perón Siempre con quien soy Ya llegó mi Mi princesa Alexa Para Eliana Lola ¿Sabes? Que, 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 que ¿Qué sabor? Yeah Únicamente somos empezón Para consentida Por supuesto Gracias Eso es todo La verdad de Dios Ahí está para Erika Morales Muchas gracias